Y quien está precisamente en la calle a esta hora para contarnos cuál es el escenario, el estado actual del sistema frontal, que al parecer ya se va. Va declinando. Va declinando. Es Rodrigo Navia, que está precisamente en la unidad móvil. Rodrigo, muy buen día, buen viernes, buen pre-vacaciones. Qué guapo, Rodrigo. New look. Sí, como que se trasquiló un poquito. Hola, muchachos. Muy buenos días para ustedes también. Harta energía en este día, viernes, pre-vacaciones. ¡Woohoo! ¡Fría! Pero soleada mañana acá en Concepción, estábamos atentos al pronóstico del tiempo. A eso de la una dice que hay probabilidades de que llueva, pero hasta las cuatro de la tarde empezamos a despedirnos de este sistema frontal. Ojalá. Nosotros les contamos que iniciamos la mañana desde un lugar tradicional de nuestra ciudad. Y se trata de la Parada del Tonto. Ahí está. Barros Arana, esquina Aníbal Pinto. Oye, un reloj que tiene muchos años, Rodrigo, que ha sufrido algunos cambios, que se han hecho algunas modificaciones. Incluso ahora, si no me equivoco, son dos, ¿no? ¿Son dos reloj o una parte solamente tiene publicidad? No, es un reloj y el otro es una tapita con el escudo de la ciudad. Pero sí, hay relojes y no solamente este. Por el otro lado tenemos el reloj del Rómez. Allá en la esquina de Caupolicán con O'Hins también tenemos otro reloj. Y es que este lugar está lleno de historias. Ustedes lo saben, incluso en la tarde vienen niños a bailar acá. Vienen a bailar cuecas, hacen show humorístico, hacen de todo. Tenemos una plaza llena de vida y la verdad del tonto es genial. Oye, Rodrigo, a propósito de lo que tú mencionas, no tengo idea de lo que es. Solo he pasado por ese punto y me he encontrado con, no sé si alguna alianza. Algunos grupos de jóvenes que con cámaras, incluso yo me imagino que son algunas pruebas, han estado en estas últimas tardes, a pesar de la lluvia, en ese mismo punto, realizando algunas gimcanas, algunos bailes, algunas actividades. Parece que estamos ya en previa etapa de alianza, aniversario, los saludos que hay que enviar también a muchos chicos que juntan puntos con esto. Bueno, tú lo sabrás más que nadie, Yusef, si finalmente llegan siempre todos los niños al canal a buscar ese saludo de la estrella de Concepción, Yusef Hadi, ¿no es así? No, Rodrigo. Oye, Rodrigo, la verdadera estrella que nosotros tenemos es la que está iluminando a esta hora la mañana de Concepción. Después de las nubes, parece que ya comienza a aparecer en medio del paseo peatonal. Hoy día vamos a tener una jornada un poquito, un poquito más heladita. Rodrigo, ¿cómo lo percibes tú que estás ahí en el centro? Está helado, efectivamente, amigos, no nos dejemos engañar por el sol, sol de invierno, así que abríguense. Antes de salir todos, abríguense. Ese es el consejo más grande que le podemos dar el día de hoy. De hecho, yo ando con los guantecitos puestos ya. ¿Cierto? ¿Sabés qué estaba pensando en todo este cambio de hora que se viene el día sábado? Yo sé que hemos estado comentándolo durante la semana, ¿cómo cambiar la hora en esos relojes? ¿Cómo cambian la hora ahí? Sí, en los que están ahí en la parada del tonto, como dice. Fíjate que es una buena pregunta. ¿Serán a pilas? ¿Serán a batería? ¿Tendrán cuerdas? ¿A control remoto? ¿Será un control remoto? Yo me pillaste, Carmen, lo desconozco. Yo no sé si tú, Rodrigo, manejas la información. A veces andan medio cambiados, ¿ah? A veces andan apuntando a cualquier parte menos a la hora. Claro, de hecho sería súper interesante algún día encontrar, por ejemplo, a la persona que cambia la hora acá en los relojes de la plaza. Pasemos a verlo. Oye, ¿qué es esto? ¿Viajamos en el tiempo o algo así? Muchachos, ¿qué hora es? ¿Me pueden decir la hora, por favor? Porque acá veo que hay un ligero desfase. ¿Viste? Ocho de la mañana con veintinueve minutos, ocho y media de la mañana, hora exacta en Concepción. Y ahí marcan las ocho y diez. Imagínate el que se confía. Imagínate el que está esperando. No, todavía tengo tiempo. Aquí no tiene la reunión a las ocho y media, pero me quedan veinte minutitos todavía. ¿Y ya va llegando atrasado? No, mal, mal. Ahí, tironcillo de oreja al cambiador de la hora en el centro de Concepción. El relojero que ahí no la afinó bien la perilla. Oye, sí, ¿qué pasó ahí? Sí, lo pillamos. Vamos a hacer una revisión, por lo menos del otro reloj, el reloj del Rómez, marca las ocho de la mañana con veinticinco minutos. El de acá marca las ocho y diez. Mira, están tan cerca y aún así no se coordinan. Preguntémosle a la gente en la calle también. Ellos pueden que sepan la hora. Amigo, ¿usted tiene la hora o no? ¿Tiene la hora? ¿Me puede decir la hora? Sí, son las ocho y media más o menos. ¿Son las ocho y media? ¿Pero usted tiene su reloj a tiempo? Sí, sí, está actualizado el reloj de hecho. ¿Y lo va a cambiar el día mañana? Mañana, mañana se cambia la hora. ¿Ah, sí? Tiene que adelantarla. ¿Una hora más? Una hora más. Oigan, amigos, les quiero presentar acá. Ya lo conocen en realidad a Daniel Oces. Lo hemos visto en los avances de prensa. Lo hemos visto en noticias. Y ahora nos va a acompañar también en matinal. Así que prepárense, recuérdenlo. Porque este hombre va a ser el de los contactos en la mañana. Dani. Hola, ¿cómo están? Sí, vamos a estar justamente contándoles claramente todas las informaciones que a ustedes les van a interesar, por supuesto, en su casa. Vamos a tratar, siento, de llevarles ese ratito fresco que a lo mejor usted querrá de repente escuchar. A lo mejor a veces, por ejemplo, algún dato anecdótico. De repente, por ejemplo, algún personaje en la calle que pillemos, que a lo mejor usted siempre lo ha visto, y va a decir, y bueno, ¿qué hace él? ¿Cuál es su historia? Eso es justamente lo que vamos a tratar de contarle, acompañándole, por supuesto, acá en nuestra casa. Rodrigo. Bien. Oye, ¿y me dicen por interno que mis vacaciones empiezan ahora? ¿Ahora que se queda el Dani? ¿Y me voy para mi casa? ¿En serio? A chuta. No tenía idea en realidad que empezaba hoy día. Pero, bueno, ¿se puede decir que te sigo o no? Ya pasa, Marca. Daniel Oceada, para ustedes, muchachos. Bien, Rodrigo, hoy se sienten sonidos, se sienten estruendos de serruchos acá en el estudio de Eras. No, la verdad que hoy día le damos la bienvenida a Daniel Oce. Vamos a estar muy atentos, obviamente, a lo que él nos puede contar, no solo el día de hoy, sino que de aquí a las próximas semanas, que tú también vas a tomarte unas merecidas vacaciones, Rodrigo. Sí, por supuesto. Así que, aunque yo no entiendo, Daniel, parece que se confundió. Porque somos un canal de televisión, Daniel, no somos una ferretería, ni una maestranza. Entonces, el serrucho que tenía, déjalo en la casa nomás. No, 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 no venimos con ningún serrucho hoy día, Rodrigo. Venimos solamente a aprender nomás, para acompañarlo en la mañana. Por supuesto, muchachos. Oye, nosotros tenemos que seguir recorriendo. Vamos a estar revisando muchas situaciones, ¿ah? De lo que ha estado pasando en la ciudad, qué pasó con la lluvia, que este sistema frontal que pasó por ayer dejó algunas consecuencias. Queremos ver qué ocurrió con eso. Invitamos a toda la gente a que nos llame, nos mande un WhatsApp, se ponga en contacto con el matinal y nos diga qué es lo que está pasando en sus barrios. Tú mismo lo decías, Yusuf, en un comienzo. Queremos hacer esta revisión general, ¿ah? De lo que ha estado pasando en nuestra ciudad, en las comunas, de todo lo que comprende el Gran Concepción. Y por supuesto, de las demás provincias, también se pueden poner en contacto con nosotros para informarnos lo que está pasando. Bien, Rodrigo, ¿sabes lo que yo veía en ese cuadro? ¿Qué veía? Daniel San y el señor Miyagi. Era como el maestro y el discípulo. Karate Kid y Pat Morita. Pues, era. Así que hoy día, hoy día usted, Rodrigo, enséñele todas las artes de la Unidad Móvil, traspase todo el mensaje y que Daniel, Daniel San, hoy día nos reciba, obviamente, para la próxima semana ya con toda la información de la Unidad Móvil. Rodrigo, nos volvemos a encontrar. Gracias, señor Miyagi. Adiós, en otro contacto. Adiós. Muy bien. Oye, ya ni siquiera, ni siquiera hace rostro. Ah, Motosierra suena a esta hora.